¡PARAD! ¡No os peleéis! ¡Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras! ¡Las tenemos en KeyDrap! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! ¡KeyDrap! Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los profesionales usando las pistolas Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a ver con qué nos sorprende Monesy! El niño maravilla ya bautizado, me cago en la puta que Flicardón la ha metido Y Confick aquí spameando la Digle No sé si se ha llevado una 2, una triple baja Y bueno, sinónimo de peligro, P-150 y simple Es una auténtica barbaridad como domina esta arma simple Zegui y simple son muy buenos con la P-150 Y Fer chicos y chicas, mucha gente le dice ¡Estás acabado! ¡Eres un viejo! Fijaros lo que hace, como se toca diciendo Pero ¿qué dice? Sí, estoy disfrutona, ¿no? ¡Soy un travieso! Bueno, ahora tenemos a simple con la USP en mano Se hace a 2 y ya está, eso es lo que tenemos Vamos a ver aquí quién es Misuta, uff Posición muy arriscada No sé si está esperando la flash de la PES, ahí lo tenemos Vamos a ver Ya PES ha dicho, bueno, te vendo Misuta Lo siento muchísimo Pero ese es indefendible Y ahora sí se lleva a uno más Ojito, Rops también con la Digle No tiene nada que envidiar al resto de jugadores ¡Flamey! ¡Ojo! Vamos a ver a Flamey Contra el antiguo Astrali, chicos y chicas Nada mal, Flamey, ojo, ¿eh? Uno de sus últimos clipardos con el equipo de Navi Vamos a ver a Fallen P-150 de nuevo A P-150 yo creo No sé si en términos de economía y lo buena que es ¿Puede ser la mejor del juego? Decídmelo en los comentarios Uno para cuatro se ha hecho, creo, ahí el bueno de Fallen Que no le va nada mal con el equipo, ¿no? Creo recordar que no le va nada, nada mal Y aquí, sí, liándola bastante El último parece que está en medio Ahí lo tiene Claro, Rez, aquí, ¿qué hace? No es el mejor modo de la historia, la verdad, Blaine Nada, Blaine se decide a ir a la bomba de B Con la bomba Y ahí lo tiene Bueno, ahí Glaive diciéndole Le toca la teta Como ocupa más la teta que todo su cuerpo Smuja Vamos a ver qué pasa con el jugador inglés, ¿no? ¿Qué creéis que va a pasar, chicos y chicas? Dejádmelo, por favor, en los comentarios Y tenemos que hablar de NBK, ¿no? El jugador de Mouse Sport, chicos y chicas Que tanteaba Valorant Acabó en el equipo de Mouse No ha durado ni dos telediarios La gente de Heretix, ya lo digo yo, está enfadada Porque los de Heretix estuvieron dos meses entrenando con NBK Para que luego diga que vuelva a CSGO Y Mouse no ha tardado nada En mandarle al banquillo Pero hacer no debe estar tampoco muy, muy contento Las cosas como son Bueno, el bloqueo de la granada de Uma ha sido sensacional Y el Knight ese, Naruto Si va un poco Naruto, las cosas como son, ¿eh? Porque va corriendo como un puto animal Nada, aquí Monesi haciendo una jugada magistral Digna de los 600.000 pavos, que vale, ¿no? Vamos a ver ahora, Apex ¿Cómo matas con este arma? Apex, con la P2000, el Molotov ha fallado Y por ello Apex está en su salsa, chicos y chicas Se siente disfrutón El francés y ahí se hace el cuarto Fijaros cómo nos mira, ¿eh? Por encima del hombro Pedazo de cuello que tiene, cabrón Parece Fernando Alonso Que de hecho ha sido la clasificación Ojita a Ferrari Bueno Vale Perfecto Monesi con la Díguele Podemos hablar de Monesi Bueno, ya Si se pone el AK, pues evidentemente Esto de pistolas tiene lo que yo de bombero, ¿no? Logra la ronda Bueno, logra Que ahora sea mejor dicho el equipo Pero no la ronda Simple Protagonista Hay muchas recompilaciones que ponen muchas jugadas de simple Porque las visitas son lo que hay, chavales Las visitas son lo que hay Bueno, perfecto Ahora A ver qué se hace la jugada Que esto está rotando más de jugadores Vamos a ver Primero Segundo Le queda uno Muy bonita la USP De simple, ¿eh? Me parece que se llama blueprint Esa USP Bueno, Kenny Claro Le gusta la VP Pues él tiene la VP de mano, ¿no? La VP Con la que se consigue Hacer tres bajas El otro jugador benchado, ¿no? De G2 P2.000, Monesi No me jodas, tío Para mí la gente que utiliza la P2.000 Son los auténticos psicópatas No es gente de la que tienes que confiar, ¿eh? Vale, pues no ha sido ¿Veis? No ha sido jugada de Monesi Ha sido jugada de Zaiguu Muy bueno Zaiguu, ¿eh? Comentarios, chicos y chicas ¿Qué creéis? Que es vuestro jugador favorito en ronda de pistolas Un jugador que tiene mucha incisión Y que logra muchas bajas normalmente A ver si todos acertamos O tenemos a alguien en común Pero ojito Fallen, ¿eh? Ay, 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 brasileño No sé si se lo va a hacer Pero NT De todas maneras Pivotando entre las cajas Solo tiene que dar un clic a la cabeza Ahí la ha visto, ¿no? La ha visto Ahí lo tenemos Fácil, fácil No sé si le da la tiempo a plantear Ojito Más dinero para el equipo Eso siempre es bueno Nexa Ojito Nexa, ¿eh? Noji Se han mejorado en G2, ¿eh? Esa foto me gusta más Vamos a ver Nexa segundo Nexa fue una ronda de pistolas también, ¿eh? Vamos a ver Se pone a defusar Toca la bobita Irlane Que... Eh... Bueno, no consiguió hacer nada, la verdad Cae en el baile, tío Todos se ríen Bueno, simple A 12 de vida 1 para 4 Ya se ha hecho el primero Como se haga un 1 para 4 A 12 de vida Yo ya me descojono Toma ya El Levi, ¿no? Se ha hecho a 2 Se ha hecho a 2 Esto no lo sabemos Se hay que estar aquí haciendo la del ninja Vamos a ver cuánto consigue matar Takata Ay, ay, ay Ay, ay, ay El que planta, por favor Avistadle al que planta Ay, Virtus Pro O sea, algo de Nagaflame Perdona Nadie le avisaba Sigue en sacos el tío No se mueve Para qué Si estoy consiguiendo todas las bajas Un ice Para 1, 2, 3 Pues yo creo que es el mejor jugador De Virtus Pro, ¿no? Para vosotros, ¿cuál sería? Este tío no lo conozco Ojito, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo el de corta? Mirando O sea, había un tío mirando a corta Que no entiendo por qué No se ha hecho 3 bajas Nada mal Jugador de Donation Este es Volts, ¿no? Ahí lo tenemos Vamos a doble baja Nadie por biblioteca Y ya estaría Bueno, Rain Tenemos que hablar de Rain con la Deagle, ¿eh? Rain con la Deagle Te puede hacer rondas como estas Ya me jodería perder una partida así, ¿eh? Que llegue el Rain Y te haga 3 pepardos para entrar, ¿no? No solo 3 4 Y ya estaría ¿Cómo se llamaba el brasileño este? Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido el nombre Seguramente lo estáis diciendo en los comentarios Ay, lo tengo en la punta de la lengua, tío Bueno, en fin Seguimos Voy a estar todo el rato Con el nombre Fua Nav, por favor Nav con la barbita, ¿eh? Barbita dejada Como la que yo tenía hace un par de días, ¿eh? Me la he dejado bastante, la verdad Ahora La gente dice ¿Te has cambiado de barbero, Black? No La verdad que no Lo que pasa es que he estado tanto tiempo Uff, por favor Uff, a una VP, ¿eh? A una VP hacerle eso El prefire ha sido real Ay, Dios mío Junior No es Junior Faven será A ver, vamos a ver ¿Quién se hace la ronda? Han bailado los jugadores Grim será Ok Yo creo que es de Tizian Bueno, es de Grim, ahí lo tenemos Let's go, beat Jovencísimo jugador De Navi El jugador más joven en la historia En ganar tanto dinero junto Se hace temencia local Uff, claro Vale El cuarto se le ha hecho Bell Ya digo, se hace al cuarto Y mama Hay Tapsen ¡Carencias de Tapsen! Antes era el terror de Lime Ahora A lo mejor Le tendremos que cambiar de nombre Oh, Config Sensacional Vamos a ver a Astrali, chicos y chicas Cómo va carburando Vamos a ver si vuelve a encontrarse A ser Algo de lo que ha sido durante cuatro años O cuatro años no Han sido cuatro majors Los que han ganado Dos, tres años Podemos hablar de dominancia Dos años digamos Va Paul saliendo mucho, eh Este jugador brasileño Que como sabéis militó en En my VR Y que está a lo mejor Un poquito olvidado Último clip Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Simple Diciendo la colcera Lo siento Joder, madre mía Por favor, tío Navi One Tapeando a todo Y con esto Acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau